Chicos, cuando compartan los videos desde mi página de Facebook, recuerden hacerlo de forma pública, ya que, como ven, de 16 personas que compartieron, solo puedo ver a 7. Solo debes cambiar la configuración de privacidad en este icono y poner la publicación como pública. ¡Listo! Ya podré ver tu publicación y decirte Muchas gracias a Mario Estrella, a Alan Cristian Lara Rodríguez, a José Javier Gutiérrez Reyes, a Rodrigo Sinister Rebolledo, a Adrián Chavarín y a Moisés Martínez por compartir el anterior video en su Facebook. Muchas gracias, me están apoyando muchísimo de esa manera. Vaya joya de personaje hemos estado esquivando todo este tiempo. Por fin me decidí a leer la Civil War de Secret Wars y debo decirles que la disfruté bastante. Así que en esta ocasión voy a contarles un poco de esta historia y cómo nuestra arácnido forma parte importante de ella, dándonos como resultado una de las mejores versiones de Spider-Man, una super badass. I am Uncharted Robby, here we go. La historia sigue desde los eventos de la primer Civil War, donde Black Panther se da cuenta que toda la prisión que creó Tony Stark va a explotar debido a que la equipó con una bomba que ya estaba activada. Dagger va a avisarle al equipo del Cap, pero Mariah Hill le hace saber a Stark antes que fue Chala, quien activó la bomba bajo la orden del Capitán América. Por lo cual nosotros como lectores no sabemos qué bando dice la verdad. Cloak intenta salvar a todos, pero no es lo suficientemente rápido para cerrar el portal y varios héroes mueren junto a 15 millones de personas. Después de eso vinieron más ataques de viejos enemigos, aprovechando que América estaba dividido y débil, como los Skrulls y Norman Osborn, los cuales fallan. Seis años después el país se separó en dos naciones. En el este estaba el Hierro, nación que ahora era comandada por el presidente Stark, donde las reglas eran las mismas. ¿Tienes poderes? Entonces debemos saber cómo y por qué los tienes, quién eres y en qué momento los usas. La nación era estrictamente vigilada, pero se mantenía segura. Por otro lado estaba la nación del oeste, también llamada El Azul, comandada por el ya general Steve Rogers, donde cada quien era libre, tenía poderes y no era vigilado, aunque había solo dos reglas primordiales. No hacerle daño al prójimo y ayudar cuando sea necesario, lo cual hasta el momento funcionaba, debido también a un estricto grupo de Punishers, que iban en tu búsqueda si no cumplías con una de estas dos reglas. Cada héroe eligió a quién quería defender en el país y de esa manera nuevamente los Vengadores se desintegraran. El Azul se quedaba sin recursos básicos para su nación, mientras que la población del Hierro necesitaba más territorio debido a su crecimiento. Ambos necesitaban del otro, y para eso una reunión entre los dos máximos representantes de las naciones se promueve. Stark lleva a su mujer, Jennifer Walters, también conocida como She-Hulk, mientras que el Capitán América lleva a uno de sus máximos seguidores, Spider-Man. Antes de que las negociaciones para unir a las naciones comiencen, Stark le da un regalo a Spider-Man, trae a su familia a visitarle. A diferencia de Peter, MJ decidió irse al Hierro por su hija Mabel, aunque Peter decidió unirse al Azul para combatir y terminar esta guerra a favor de la libertad. Ambos lo entendieron y lo aceptaron. La discusión se comenzó a acalorar en las negociaciones, y mientras la mediadora de la charla se ponía de pie para calmarlos, recibió una bala en el pecho que vino del territorio Azul. Pero el Cap sospecha que fue a él a quien quisieron matar, por lo que la guerra no terminó. De hecho, apenas va a comenzar. Muchos amigos y enemigos del arácnido aparecen en esta fantástica y distópica historia, con historias por lo menos interesantes. Por ejemplo, sabemos que Daredevil murió, y en busca de venganza a ello, Electra se convierte en la nueva Daredevil. Venom perdió a su principal huésped, y ahora, por alguna razón, usa Hawkeye. Aún así, este se mantiene del lado de los buenos. Sandman, por otro lado, se ha mantenido como un criminal, robando y matando a los foráneos para sobrevivir. El King Pink es otra onda. Peter les cuenta que el King Pink secuestró y mutiló los brazos del Doc Ock para colocárselos a él mismo, hace ya algo de tiempo. Los brazos rechazaron al King Pink, y en cuanto fueron conectados a través de su espina dorsal, lanzaron una descarga de 20.000 voltios a su cerebro, dejándolo frito y como un zombie. Dejando a los brazos completamente a cargo del cuerpo. Tony Stark lo encerró y comenzó a usarlo para crear tecnología para él. Al final, sin decirte cómo o por qué, el Cap y Iron Man mueren, aunque finalmente el hierro y el azul viven en armonía y convivencia. Quedando a cargo Peter Parker como el presidente de la nación y finalmente estando con su hija y su esposa. Mientras que en el hierro, la mano dura de Jennifer Walter sigue con el plan de su ahora fallecida pareja, Tony Stark. El Spider-Man que vemos en esta miniserie tiene los jueces bien puestos, tiene sus convicciones y valores bien establecidos, y ha hecho el máximo sacrificio que todo hombre puede hacer en su vida, dejar atrás a su familia. Decisión que al final, afortunadamente, le dio buenos resultados. La ropa de Spider-Man por supuesto se ve más militarizada, al igual que su corte. La camiseta parece ser una versión primitiva de su traje como Spider-Man, hecha más que nada para identificarle. Aunque posee un equipamiento de alas tipo Falcon, no deja de usar sus icónicos lanzatelarañas. En esta historia, Spider-Man actúa más como un sidekick, pero no cualquiera, el mejor sidekick. Uno que comandaba y dirigía a su gente en misiones de alto riesgo, uno que terminó siendo el presidente de toda una nación en decadencia. La evolución de este Spider-Man me encantó, aunque por supuesto estamos bastante lejos de ver a este Spider-Man en los cómics regulares, aunque para la próxima vez que hablemos de cómics, tengo el ojo bien puesto en otro Spider-Man que también ha madurado y evolucionado de una manera fantástica. Si quieres leer estos fascinantes 5 números, te dejo un link donde encontrarás este y otros tie-ins de Secret Wars en la parte de la descripción, aunque como siempre te recomiendo comprarlos en físico porque son una joyita a nivel arte y narrativo. Muchas gracias por visitarme una vez más, si te gusta el contenido arácnido y de buena calidad, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Visítame en todas mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Yo soy Duncharted Robby, nos vemos, hasta la próxima.